Vamos a seguir con esto, con esta cosa Es con la web Con esta, esto Y cavar, vamos a cavar Bueno, pero capaz que viva dentro tenés pruebas, a ver como salí Te arreglas ya ves con el muerto Probablemente Suena raro La fuente, no? Acá que hay Algo que lee, obviamente no puede pasar Tiene que haber algo por acá Oh, esos son sospechosos, pero no Yo sé Vamos a cagar a pedo A este Pedazo de nabo Eres un HDP, no este Clementine Me escondo acá en el árbol Vamos, vamos, vamos ¿Crees que podemos entrar a través de una de estas ventas? Mano, no creo que No creo que Alguien que vivió este lugar, tuvieron todos aburridos Sí, parece muy solid ¿Pero qué sucedió ahí en la calle? Sé, no sé qué sucedió Yo solo... Me agarré ¿Esto nunca ha pasado a ti? Solo escucha lo que estoy diciendo a ti Puedes poner a esa chica en peligro de nuevo No serán walkers que tienes que preocuparte No sé Es muy cobarde ¿Cómo piensas que Kenny se mantiene? No lo sé Es... Es como que todo lo que puede pensar Es encontrar un barco Él definitivamente no quiere hablar sobre Kacha y Duck Al menos no conmigo Tal vez deberíamos dejarlo Hacerlo en su propio camino Voy a ir a cerrar cosas Ah... Cuatro horas, seis horas ¿Cuántas horas? Eh... No, dijo que hace doce horas los habían visto a ellos así que ya pasó más de mediodía Ah, bueno De todos modos ese dolor se va con años Así que... No, no se va Necesito ayuda ¿Cómo estás buscando? Estoy bien No estás bien No estás bien ¡Cuidado el sol! ¿Viste eso? Parece dibujado por Clementine Y Dios solo sabe lo que podría haber entrado ahí Puede ser infectado Puede ser infectado Puede ser... Te arreglaríamos, man Eso es una máquina Y el otro también decía Te arreglaríamos Ok Gracias, man Por favor, vas a ayudar a Kenny ¡Nos tenemos que ir a entrar, ahora! Estoy en el lugar Solo sienta ¡Hey! No voy a ir a ningún lugar A ver, quiero ver si se soltan hermosamente hecho No Es complicado Estás justo ahí Hablales para ver si... Hablales para ver si... ¿Crees que las personas matas vieron a venir aquí? ¿Van a nos encontrar? No, no nos vieron Están demasiado rápidos No puedo escucharlos ahí Parece que están más cerca Es solo tu imaginación Están ahí al lado de la puerta Esa es tu imaginación ¿Y esta cara? Por dios, ¿qué pasa? Está destripada Ok, asíntese al lado ¿Cómo están? No No es genial Así que estemos aquí Por favor, vas a descubrir una manera de nos encontrar dentro ¿No? ¿Te puedo matar? Oh, dejen de hablar de entrar Pero... No mucho más ahora Espero que lo que entras Son las cosas En el trasero de Lee Pero lo único que entra Lo otro no Bien, tienen que haber algo En la fuente En algo Para la casa del perro Parar en la casa del perro Hey, ¿cómo sabía que estaba atrás? Hey, ¿cómo estás detrás, hombre? Lee, aprecio el interés Pero no creo que hablar de mis sentimientos ahora va a ayudarnos a entrar en esta casa ¿Crees que quizás hay alguien todavía dentro? No No Habíamos escuchado de él por ahora todo el rato que estamos haciendo Pero quien estaba aquí hizo un buen trabajo de fortificarlo Un buen lugar para cerrar Podemos saber cómo entrar ¿Cómo está? ¿Tienes un camino todavía? Las puertas están cerradas Estas pesadas demasiado pesadas sin hacer un montón de ruedas Quizás hay un mejor camino Bueno Si hay, no lo veo Quizás hay que ver ¿Y por qué se dispara enfrente a la puerta? Ah, no lo había visto ¿Qué? La puerta para el perro ¿Viste lo que pasó recién? No ¿Se deslizó? Ah, sí Kenny Kenny Esos son los movimientos secretos de Kenny Ahora Fíjate con el ojo una vez a Clementine se mete No creo La radio No importa donde la pongas se va a escuchar ¿Qué es esto? Parece que hay algún tipo de puerta de peta aquí He probado Ya lo he probado Eso es también ¿Quién ha escuchado de una puerta de peta? de una puerta de peta? ¿Quién ha escuchado Mi vecindario era así Es... Es controlado El perro era un colo con un chip Así que la puerta se abre Cuando el perro cada día está cerca Bueno, mierda cada día es un día de escuela Bien Entonces... ¿Dónde está el perro? Hey... Cuidado Agregando cosas muertas no es lo que era ¿Sabes lo que digo? Sí... Te entiendo ¿Qué está buried ahí? Están todos... Están todos... Están todos... Están todos... como decías en una duchita Bueno y alejate Bueno y alejate Clementine, honey Ven a sentarme sin necesidad Déjame trabajar No... No... Esa te... No... 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 Oye... No... No... Oye... ¿Por qué se acercan? Huele como el trasero de Lee ¿Por qué me enterro con Coyar? Estoy bien Estoy bien Lo único que falta es que la travesti esté embarazada y por eso tiene náusea con el dolor No, pará, pará Pero qué carajo tenés contra la wasa, por Dios Primero que trató mal a Lee Ya fue ¿Y quién se va a meter? ¿Por qué se pone al lado de la puerta, Kenny, si sabe que con esto lo vamos a abrir? Se pone así, a ver si... Uy, perdieron tanta miedo también Vete a Clemente y no jodas No solo crece No, no No Sí, lo hiciste. Lo hiciste bien. ¿Puedes tener esta conversación dentro? Mi boca está empezando a caer como hielo. Hay cosas inexplicables acá y yo no entiendo. ¿No hay mujeres altas, por Dios? Pero es muy deforme la huerta, además. No, no es... Travesti no es ser ilegal, tampoco. No, está bien. Estoy bien. Me siento mejor ya de estar en mis pies. Gracias, baby. No son pareja, tal vez encontraron... ¡Son pareja el hijo Baby recién! ¡El hijo! ¿Cuándo te vas a decirnos en el video? ¿Cuándo te digo? Que está funcionando. Que hay alguien más en el otro lado de esa cosa. ¿No pensabas que eso podría ser valiente compartir con el resto de nosotros? Estaba a decirnos. Kinn y yo solo descubrimos ayer. Entonces, ambos de vosotros lo mantuvieron desde el resto de nosotros. ¡Gracias! ¿Quién le da una mierda sobre la radio? Estoy más preocupado de quien sea que era ahí llamando esa llamada... ...y traer a los muertos por encima de nosotros. Es como si no nos querían ir al río. ¿Qué te hace pensar que no es la misma persona? ¿Quién estaba en la radio estaba cerca de vernos en la calle? Y no vimos a nadie más que el chico en la bell tabla. Porque eso no da una mierda de mierda. ¿Por qué le traer a los muertos así, y luego tratamos de warnarnos sobre eso? ¿Cuánto sentido hace nada más? En caso de que no te vayas, hay muchos gente de los muertos en este día. Al menos los muertos no juegan juegos con ti. Quédate con Kenny. Estoy de acuerdo. Estoy con Kenny en eso. Una vez que esté quieto fuera fuera, todos vamos a ir al río juntos. ¿De acuerdo? Porque la otra niña no confía en la otra. Ya está haciendo que lo aún. El lugar parece seguro, al menos. Me sentiré mejor cuando sabemos eso, por seguro. Tenemos que revisar toda la casa. Ok, bien. Ese movimiento conjunto de los muertos. ¿Puedo ayudarme? ¿Qué si hay otra puerta cerrada? Creo que te has sido suficiente para un día, chico. ¿Por qué no veas si Kristen Omeed necesita algo? ¿De acuerdo? Ok. A ver, le gusta meterse por la puerta. Dale la pistola, a ver si puede. Pero se está haciendo más útil. Justo lo que necesitamos, no más gente. No, vamos a chorear. Oh, pero... Oh, pero... Y se anima, ¿no? Capaz que aparezca algo como magia, ¿sí? ¿Hay algo para agarrar ahí? Ni el perro. Es lo que falta, ¿no? Un poco de comida de perro. Hay gente que come eso y... No hay nada más. Por lo menos no te mate. Y el perro lo alimenta. Sí, no hay nada. Creo que el que se fue, se quedó sin comida. Y por eso se fue. Reloj. ¿Por qué aquí hay? Clementine. Subir. ¿Qué hay acá? Debe ser la puerta de entrada. ¡Dios! Ay, qué asusto. ¿Qué? ¿Qué se ha pasado? No es nada. Justo... ...no. Pará, ¿pones puertas dobles para que haya... ...nada del otro? Sí, eh, eh, eh. Es para guardar las cosas de limpieza. Es rarísimo. No, para arriba ya está Kenny y el otro. Kenny y Ben tenemos la segunda pestaña. No. No quiero. ¿Y si no quiero? Manda a la cristiana esa y a Omid. Vivian acá unos ricas chiles. No, se bubeó. Dice que se había bubeado. No, se le ha retrabado como quiere, Lee. Eso... ¿Por qué avisas, loco? Yo pensé que si iba a dar vuelta y iba a aparecer algo. Tres habitaciones, pero una casa tan grande. Ah, el perro. Yo digo, que chico más deforme que tiene. Ah, peludo. No creo que encuentre nada. En el inodoro. En el inodoro hay un cadáver y va a salir. Eh, no. No. ¿Está bien? Sí, por ahora. Pero estoy muy preocupada que su perro se hubiera infectado. No supongo que no hubieras un medicamento mientras estuvieras jugando. No, solo una comida oscura. No, solo una comida oscura. No, 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 no. No estás en ningún problema. Es solo un amigo. No creo que nos quiere matar. ¿Qué ha estado diciendo a ti? ¿Qué ha estado diciendo a él? Le dije que estaba intentando encontrar a mis padres y que estuvieran en Savannah. Realmente parece genial. Creo que quiere ayudarme a encontrarlos. Clementine, cariño, confía en mí. Eso no es lo que quiere. Es un pedofilo. No sé, pero ya Omid sonó raro cuando lo conocimos. Me, necesitas llegar aquí ahora. ¿Qué está mal? Es Kenny. Se está suicidando arriba. Se colgó. Kenny dijo que pensaba que escuchaba algo arriba. Vuelve a ir. ¿Está arriba? No puedo conseguirlo a ir abajo. Quédate aquí. Guay. ¿Por qué me ponen en esta situación? ¿Que no puede ser una persona normal que perdió a su familia? Como cualquier otro. O sea que se cuelga en un ático. Porque se pone un tiro. Para... Si. Uy, ¿se quedó ahí viciando? Algo se mueve. Parece que estás jugando un videojuego. ¿O no? Viciando ahí. Si. ¿Está viendo una película buena? Oh. Jesus. ¿Qué diablos es esa? Mostralo de una vez dale. No. Muéstrenlo. Uy. No. Mira que tiene a los lados. Que le sale como tierra... El aire. Se murió de hambre. El chico de la familia. Ay, por Dios. Esa parece como un hueso. ¿No? Uy, hijo. Es solo un niño. ¿Qué tal ha sucedido a él? No hay nada. Creo que estaba escondido aquí. Estaba deslizado hasta la muerte. Dios. No sé si puedo, Lee. No podía hacerlo antes. No puedo hacerlo ahora. No puedo hacerlo ahora. No te acerques mucho y todavía puede morder esto. Esto parece que está donde aquí se supedía. Si se salió de la comida. Como casi dejamos. Como aún no es. ¿Qué tal para vivir? ¿Qué tal para morir? Todo limpio. Él probablemente murió de la desacración antes de comenzar. ¡Felio! El pobre niño, debe haber tratado de esconderse aquí hasta que se mató a la muerte Esto podría haber sido Clementine, si no hubiera encontrado ella cuando lo hice Vamos con el pie, oh, que malvado Vamos con el pie mucho más Si, es muy raro, no lo haría Abrele muerte, por favor No despegarle, le digo, morir de hambre Lo mío, lo primero que hace es le acerca la cara esa Que este... Se está poniendo muy tétrico Ah, siempre lo fue Si No, se puso blanco, Lee Se puso pálido Con el perro, los dos juntos Y otro lugar no hay Mirá como aparecen las figuritas Si, me asusta, me... me da cosor Me da cosor Ah, ya lo llevas ahora Como que... estaría bueno que empiecen a fabricar nuevos psicólogos después de esto ¿Fabricar? ¿Sabes de las fábricas? ¿Te imaginas criatura de Machine for Peace así? Con una nota ahí ¿Qué le puedo hacer? Entiendo su dolor Si Si Los creadores también deben estar medio estraumados, ¿no? Si son capaces de crear esto Si, si Hay que pensar muy bien ¿Qué hemos hecho? No me digas que voy a tener que poner tierrita por tierrita No, no vamos a jubilar así ¿Querés hacerlo vos? Mira lo que hay Mira lo que hay Este ni siquiera vio lo que pasó arriba, así que... Oh, ahí salen todos Por favor Te das vueltas y están todos así encima Si, vamos para acá Para la foto Entradas para... Que no... Oh, pero acá vamos a tomar una paz eterna Le... No... A ver, ¿qué pasa si lo miras? Ay, no ¿Para cómo la dejas caer así? Si, se toma un tiempo No tiene nada mejor que hacer No se va a salir Ay, te acercan a mí Es muy desesperante ¿Por qué lo sugere? No El Slenderman me asustó ¿Quién eres? ¡Hey! ¡Hey! El Slender! ¿Quién eres? ¿Qué diablos quieres de nosotros? Lee ¿Qué pasó? Aperició un Slender Vi a alguien standing ahí por la caja Nos guardando ¿Un walker? No, demasiado rápido. Se tomó como una batalla de hielo cuando lo encontré. ¿Eso es un hombre o una mujer? No me gustó un look suficiente. ¿Qué importa? Estoy preguntando si es el mismo hombre que nos ha seguido. El hombre en la radio. El hombre está bien hecho. Este también se le sale, mira. Sí. Este también. ¿Qué le pasó? Le rayaron el aire. Lo sacaron de un conde casi. Tengo tiempo de volver a la tijera. Tengo tiempo de entrar al río y encontrarse un barco. No sé si estoy bien suficiente para mover. Pero mejor estar listo, porque estoy subiendo a la calle River Street ahora mismo para encontrar un barco. Y de pronto que esté listo para ir, estamos moviendo. Estoy con Kenny. El más pronto que llegamos de aquí, mejor. Bueno, entonces, ¿qué esperamos? Voy a comprar mi cosas. No. Ben, solo nos acelerará. Lea y yo podemos ir a la tijera, mientras los demás de ustedes están listos para ir. Te quedas detrás con Krista y no me. Espera, ¿puedo llegar? Mi mamá y papá no podemos llegar ahora. Tal vez podamos encontrarlos en camino a la tijera. Sí, sí. Podemos. Pero ahora mismo, todos tenemos que enfocarnos en encontrar un barco. Pero, ¿qué es lo que te prometiste? Dije que iba a ir a la tijera. No sé lo que lo hice, señor Pee. No sé lo que lo hice, señor Pee. Pero Savannah es más peligroso de lo que pensaba que sería. Todos tenemos que estar juntos como un grupo. Ok. Que no se separen. No sé lo que separen de Lee. Maldita cosa. Entonces, ¿me vas a dejar en la tijera aquí? Es que son muy inútil. Ah. Perfecto. Solo... Gracias mucho por el voto de confianza. Eh, yo quería tocar la opción de arriba. No nos diste tiempo para tocar la opción. ¿Por qué no pueden tener ocho horas hasta que yo dé la opción? Soy lenta. Es que hay que leer las tres. Elegir una. Bajar con la ruedita esa que es muy sensible. Tocar. Llega un tiempo. Me la sude. Acaba haciendo el caso del juego. Me la sude arriba. El juego dice, me la sude. ¿Qué son todas esas B cortadas que aparecen en todos lados? ¿Qué es? Ah, un auto. Hay una señal de contaminación por todos lados. Devastación por todos lados. Ok. Bueno, ¿por qué se quedan todos mirando? No se fijaron en el baúl. Ok, madre. Seguramente, si le sacaron las ruedas, después le chorearon todo. Chorazo. No se fijaron. ¿No? ¿Y crees que todo el mundo está seguros de la casa? Cu inserto todo el mundo también puede estar en este día, creo. De acuerdo lo que no es dejar escribiendo Clementina. Se si si de las walkes no se está bien. Ahora tenemos este río en la radio trronó en la radio. No tendremos un problema cuando llegamos a la azúcar. La river es un par de cerca de un morado. Ah, pensé que esta apuntando ali No sé si la persona a llamar esa campanita nos dará un favorito Lo que sea, lo que encuentro a quien está haciendo eso, le daré la campanita para ellos Buena Pasaron cuatro, no me jodas Todos los que hay en la ciudad son cuatro y uno que está medio muriéndose Está arrastrando ahí un muerto Está tan muerto que está muriendo Está como el chico desnutrido Mackie Jackson Todavía no hay nada que mover detrás de nosotros Creo que estamos... Oh, Dios Ok, no hay barcos frente a nosotros Hay que haber un barco, hay que haber ¿Estás seguro de eso? No parece ser para mí Y tenemos que empezar a pensar en un plan B Este es el plan, Lee Este es nuestro mejor y único golpe No, no lo es, lo dijiste de tu mismo en la casa ¿Tienes acuerdo conmigo? Sí, pero eso fue antes de que... Este es el plan B Este es el plan B Este es el plan B No sé, vos sos camionero No sé, vos sos camionero No sé, vos sos camionero Ahora sí voy a hacer Un plan B De aquí, ve lo que puedes encontrar Ok ¿Es en serio? Nooo Genial Los empalaron a todos Alguien que está muy al pedo ¿Cómo le hace eso? Sí Dispará Dispará, déjate de dispararle Hay que estar al pedo para hacer eso No, voy a gastar armas al vicio Eh, quiero volver a donde estaba Tienes que seguir caminando Acá Quiero chorear las moneditas No, peale Genial 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 Vandalismo Bueno, como era Blackie, lo que se ve No, como somos nega Que violencia Mira, parolito, ahí ¿Quién le ha peor un tiro? Nooo Todo eso es un caminante ¿Vale? Hay uno abajo ¿Cómo se mueve? Ah, está clavado al revés Creo que... No sé, no sé si es parable Una de esas hace algo Sí, eso es lo que decían Eso es lo que está por todos lados Es como una pandilla que tal vez está haciendo O tal vez significa las casas que ya están Que esta casa ya está investigada Oh, vamos a chorear Pero qué choro vos Hola, maravilla Si No ¿No? Es que... Eso hubiera sido fácil ¿Por qué no? Siempre hay esperanza ¿Quién ha prajado el lugar? Ya Debería haber tomado semanas a ver, aparente se escucha el crack 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 de los... tus parlantes son... yo ya lo aprendí a sacar de... a ignorar si de ali... hey se supone que tienes que saber robar ahi esta mas fuerte viste la boya? une todo para ver osea puede ver dos minutos y se acabó el... igual que los otros, claro como que... esto es organizado por eso se hemos tratado no se, me suena raro esto como que hay un crimen organizado keep out, ya aléjate vamos a dejarlo aca antes de meter la monedita porque me parece que voy a meter la moneda y va a venir una secuencia asi... extensa de esas que te alargan el juego pero uy el save que hacemos con el save? no se porque en la secuencia larga hay save no se, que hago ah? si te quieres comer toda la conversacion o drogado esta quiero decir yo te digo, no se f***** f***** what's up with the boat? it ain't gonna work holes crack beneath the water line plus someone stripped out the battery Sí, ya lo vi Ah, es difícil Uy, no hay nada Sí, que es el bote de ese ¿Para qué queremos ver un bote hundido? No No Naranjita Genial Qué calidad Un ninja abajo por ahí Color naranja Es un naranjita Es una tipa Es una tipa Parece que le agrada Oh, qué silencio Se no vio eso No, disparate Está más ciego el loco Anda por el otro lado No me dejo Supuestamente este Lee no tiene menos táctica que... Pero bueno, cubrí la puerta Te va a saltar algo Te va a saltar algo ¿Desapareció? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, un ninja! Voy a dar una tipa I knew it Uh ¿Qué carajos que le pegó? ¡Nilla! No 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 ¿Crawford? ¿Qué es lo que está haciendo? Soy la nueva Karlie Ay Hey, por fin alguien que vale la pena Alguien que se ve bien A pesar de todo Je ¿Y el otro atrás? Uh, Kenny es pero pedazo de boludo Qué carajo Decidense Pero la ninja, ¿viste como apareció? Si, ¿esto que hace acá? Seguro Rocío Mali Mali Mali, soy Lee This is Kenny Clementine No estoy buscando ningún problema Hola Ay, pero Ya que estamos ¿Por qué? Vamos a decir que tienen una política de violencia de zero de tolerancia para los que no pueden vivir con sus reglas Entonces, ¿cómo sabes que no somos ellos? Porque no hay niños en Crawford No hay más ¿Qué significa que no hay niños? ¿Por qué no? No hay niños 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 Que no hay niños No hay niños Crawford Es todo suena El survival De los mejores Que es así Eso es Que no hay ni Y el resto del mundo Sigue around ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? No hay nadie que quedó en Crawford sin que puedan sacarse de su propio peso. Si, eres solo una boca para alimentar, una otra caja en sus propios recursos. ¿Qué significa eso? ¿Pulsar su propio peso? Es solo significa poder ayudar a ayudarte, como tú lo haces todo el tiempo. No suena como cualquier tipo de forma de vivir para mí. ¿Y a Green War? ¿Qué hacía con los niños? ¿Se los comían, entonces? ¿O no les daban de comer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? No, no. ¿Crees que no, no tengo mejores cosas para hacer con mi tiempo. ¿Tienes quien ha estado llenando las bellas todo el tiempo? Sí, eso sería yo. ¡Yo lo sabía! ¡Li! ¡Yo sabía que ella era la persona que ha estado seguida con nosotros! ¡Fuckin' con nosotros! ¡Gracias! 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 ¿Qué es la idea, genio? Es como me entiendo. Yo llamo una bellita en una ciudad para atraer a los geeks locales. Me da un tiempo para descargar las áreas que se cerraron. ¿Geeks? ¿Es eso lo que llamas? Sí, sabes, como en el carnival. Ellos llevaron algo, vivo o muerto. Es bastante inteligente. Las bellas. No toma mucho para descargar a los muertos. Creo que ahora me doy cuenta que Kenny tiene que comenzar los problemas con todo. Me acuerdo de dar cuenta que pasa mucho tiempo. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? He llegado a buscar a un bote, hoping a ir a la gente fuera de aquí, y encontrar algo seguro. Sí, bien suerte con eso. ¿Quiénes con un bote fuera de aquí al que la gente empezó a comer. Los que se quedaron detrás, los carros también. Tiene que haber algo. Si hubiera, ¿crees que yo todavía estaría aquí? Yo he estado en cada unión de esta ciudad. Ese tonto se fue el bote. ¡Dios! ¡F***! ¡Eres! ¡Eres! ¿Quieres mantener tu voz al de abajo? ¡Dia! Desde que no te estás en cualquier bote, te recomiendo a los chicos de volver. Tienes de donde llegaste antes de... ¡Dia! ¡Gracias! 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 Son 5, perdió uno por cada uno Digamos a la tipa Una mujer no puede con los niños Bueno, dame a la chica, el resto se queda atrás Seguramente hay que tocar, así que prepárate No, el camionero que tiene un disparo de ese lado Corre, loco, necesitamos tiempo Oh, que estamos jodidos Ay, le caí en la cabeza Ya la cloaca ha caído Casi se... Oh por dios Hay tu sello Joder ¿Qué es esto? Se hizo bolsa Puede ser la sangre negra, mira Soy muy imbécil Se sacan tinta los tipos cuando se mueren Petróleo Clementine ¿Puedes escucharme? No Si puedes escucharme, regresa a la casa, ¿ok? Te encuentro ahí Se van a empezar a caer por ahí Bueno, ahora sí lo dejamos acá Uh Incluso ahora se escuchan las moscas de la cloaca Bueno Siempre quedan largas estas cosas Y en el suelo largas Chao